Bien, ya está con nosotros nuestro invitado, Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, viajar exclusivamente para estar en los estudios de Tierra Adentro. Y nos da mucho gusto porque no solamente es un hombre importante, sino porque además la razón de ser de este programa, amigos televidentes, no es solamente hablar con limeños, sino sobre todo empezar a dar más voces a los líderes de las provincias, que son tan importantes para definir lo que es el futuro del Perú. Así que bienvenido, buenas noches, Julio. Oscar, muchas gracias. Sí, es cierto, hemos venido desde la República Independiente para conversar de temas de tanto interés nacional como también regionales. Así que, ¿qué va la orden de lo que tú estimes? Perfecto, vayamos entonces a lo nuestro. Tenemos que empezar por Tía María. Ahora, la pregunta directa y clara, Julio, ¿usted cree que es factible o no la puesta en marcha de Tía María? Y le pregunto esto porque, mientras vemos algunas notas, efectivamente hay diarios que dicen, bueno, va, perfecto, hay el anuncio de Sao, del memorándum famoso que comentamos el domingo pasado, pero también empiezan otras voces, ya empiezan los parlamentarios a decir, no, vamos a hacer un paro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven los empresarios del equipado? Mire, de alguna manera ya esta semana, el día lunes, más que pronunciarnos, salí en representación de la Cámara a señalar que aplaudíamos esta decisión que había tomado la empresa internamente, porque primeramente era un tema interno a sus colaboradores y después ha salido al día siguiente el presidente ejecutivo del Grupo México, en este caso el ingeniero González Rocha, a ratificar lo que internamente había comunicado. Entiendo que en esta etapa, es una etapa de preparar equipos, preparar al personal y obviamente hacer los desplazamientos y trabajos preliminares, porque, Oscar, la licencia de construcción existe, la licencia de construcción está vigente. Lo que se llama la famosa licencia social, que es algo que los peruanos hemos creado, lo hemos traído de alguna manera a la mesa de diálogo, y creo que es interesante, es importante porque nuestro país tiene características propias. En ese sentido, voy a tu pregunta, si es factible, porque si no, hoy día no estaríamos conversando, Oscar, no habría las posiciones que no necesariamente son distintas. Yo creo que lo que está faltando, ya no digo el diálogo, porque la etapa previa, la empresa ha cumplido con levantar todas las observaciones. No ha habido un periodo donde se diga que hay algo que esté pendiente. Y si lo hubiera, ante la duda, hay que preguntarlo, hay que conversarlo. Yo creo que el derecho a la protesta es legítima, pero hay que saberla llevar y conducir sin alterar el orden público. Creo que en ese sentido, se ha podido observar en los últimos días de esta semana que termina, que obviamente grupos que siempre han sido opositores al desarrollo de la provincia de Islay, del Valle de Tambo, y por supuesto de la minería en su conjunto. Hoy le cuento, Julio, hoy nos llega la edición digital de Todo Minería, que es un medio de comunicación digital regional que dirige el colega Carlos Torres Enríquez, y resalta una frase que dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en el evento de la primera cumbre de minería responsable hace tres semanas, en que coincidimos usted y yo... En Hilo. En Hilo, donde él dice textualmente, el actual gobernador además de Cusco, no podemos seguir siendo administradores de la pobreza, debemos ser gestores de riqueza. Pero este mensaje que es fuerte, que es inteligente, que promueve el desarrollo, parece no haber sido escuchado por los alcaldes de la zona, que para ellos no ha pasado el tiempo, ellos siguen hace 12 años. ¿Por qué? Sí, en primer lugar porque estoy casi convencido que hay un desconocimiento del proyecto, hay un desconocimiento de las observaciones que se han levantado. Yo preguntaría a los señores alcaldes si se han detenido a mirar, a leer y a entender el proceso de este proyecto. Yo sí lo he hecho con mi equipo, así que puedo hablar con elementos de causa y obviamente con la tranquilidad que nos da a nosotros como empresarios y representantes de este gremio tan importante de Arequipa, de que este proyecto tiene las condiciones de factibilidad, se han hecho todos los trabajos técnicos previos, el tema del agua que era la preocupación de la población, y ha sido, no dio superado, sino ha sido corregido, y no va a tocarse el agua, que obviamente es para regar, ni tampoco de consumo humano. Todos los demás temas que eran cuestión desde fondo y otras de forma también han sido resueltos. Entonces, yo les preguntaría a los alcaldes, y me he pronunciado, tú has estado en hilo, de que este proyecto tiene todo el camino para ser no solamente factible, sino desarrollarse. Arequipa está esperando un proyecto de esta naturaleza porque no hay empleo, necesitamos desarrollo. Y por otro lado, creo que los gestos que dio el Ejecutivo en algún momento de parte del titular del Ministerio de Gini Minas, nos daba la tranquilidad que este país se puede invertir, que en este país se respeta el derecho, el derecho obviamente cuando el Estado de Derecho se ha llevado adecuadamente. Lo que no podemos permitir es que bolsas antisonantes, que nunca han sabido responder ante los cuestionamientos que también le hace el otro sector de la población. Sí, es cierto. Y ahí sí... Hay una sin razón. Hay una sin razón. Ahora, nadie dice, y yo lo que le entiendo al escucharlo, Julio, es que ustedes no dicen, bueno, va ahí como sea, y no escuchen a los alcaldes y no escuchen a nadie. No, 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 en ningún lugar. Pero, pero, digamos, pero por el otro lado más bien sí hay tozudez, ¿no es cierto? No es, me gustaría que me expliquen esto. Si ya le has dado todos los permisos, todos los permisos, has hecho un segundo, y ya recordemos, amigos televidentes, que hubo uno primero que el gobierno de Alan García desconoció a pesar de haberlo aprobado. Se hizo uno nuevo y se terminó. Han pasado 12 años, ¿por qué se sigue en esa posición autárquica y negacionista de una posibilidad real de desarrollo? En ese sentido, mira, Oscar, yo no quiero señalar que es un sector minoritario ni mayoritario, pero hoy en el Valle de Tambo, yo he recorrido el Valle de Tambo y no hay una oposición cerrada al proyecto. Más bien hay un cambio, hay un cambio, y no digo una aceptación, sino que la población, el poblador tambeño, se ha dado cuenta, no solamente de la necesidad del proyecto, sino que el proyecto puede caminar de la mano tranquilamente con el agro. Tenemos Moquegua, una región bendita, es un valle. Ahí no está Quellaveco, no está Coajone, no van a salir los calatos, no está San Gabriel. Pero su región, señor presidente de la Cámara de Comercio, su región, la bella Arequipa, tierra de mi madre, por cierto, que tiene a Cerro Verde, mayor ejemplo de convivencia entre una empresa minera inmensa y una región a 5 kilómetros. Si alguien tuviese una duda, bueno, que vaya Arequipa, ¿no? Entonces, por eso es que no se entiende esa posición. No se entiende porque no tiene razón de oponerse, y lo señalo con claridad. Y le dirijo a la población del Valle de Tambo que se den cuenta y no se dejen engañar. Ya han pasado casi más de una década y creo que hoy los arequipeños sí exigimos que este proyecto empiece, pero empiece ya. ¿Y por qué? Te digo por qué, porque hoy día el sector empresarial y la sociedad civil en su conjunto no están oponiéndose a este proyecto. Lo que sí necesitamos, Oscar, es que de la parte política, lo invito al gobernador de Arequipa a que señale su posición sobre este proyecto. No lo estoy emplazando, lo estoy invitando a que defina políticamente. Y por otro lado, es importante que la población sepa que va a haber un seguimiento para que la empresa cumpla con todo lo ofrecido dentro de los temas ambientales. Y para eso, obviamente, se van a hacer todos los monitoreos, para que tengan la tranquilidad tanto en el agua como en el tema del medio ambiente y todas las consideraciones que se han llevado en el proceso de más de una década. Para no quedarnos en ese tema, aunque es importante, no quiero que nos robe el tiempo para abordar otros de interés. Para terminar, ¿cuál debería ser el papel del Estado? O sea, porque una cosa que ha sufrido esta empresa en el deseo de llevar adelante el proyecto es que el Estado nunca lo acompañó. Nunca lo ha acompañado. Y te digo que, lamentablemente, todos los agentes involucrados deben ser cautos, pero deben ser firmes. Y en ese sentido, creo que en este estado del proyecto, el ministro mucho ya se pronunció. El ministro de Economía también lo ha hecho. Creo que en ese sentido, yo tuve una breve conversación con el premier en un evento la semana pasada y le dije que, obviamente, pongámosles el ojo y la mirada adecuada a estas protestas que pueden ser justificables y pueden ser atendibles, pero respetando el derecho, respetando que la gente necesita trabajar, que necesita desplazarse. Así que en ese sentido, la invocación va a que el Ejecutivo también tome una posición firme al respecto, mi querido Oscar. De acuerdo. Ancash, hay un cuadro sobre esto, señor director. Ancash, Arequipa y Camoqué, Huaycuzco conforman lo que llamamos el top 5 de las regiones más beneficiadas por la minería. Sin embargo, señor Cáceres, su nivel de ejecución presupuestal es muy bajo. Esto debe ser frustrante para ustedes. ¿Cuál es la solución? Bueno, lamentablemente tenemos una cantidad de proyectos paralizados o semi-paralizados. En el último dato de la semana pasada de INCORE, sobre el tema de competitividad, Lima ha sido desplazada por Moquegua y Arequipa ha pasado del cuarto lugar al tercero. Pero si te pones a chequear en indicadores cuáles son los que han favorecido, no es la ejecución presupuestal, sino son los proyectos que están culminando y algunas mejoras propias de la gestión que se ha hecho. En ese sentido, acá lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con las autoridades. Nosotros estamos apoyando la gestión porque al margen del tinte político del gobernador de turno o el alcalde, nosotros necesitamos desarrollo. Y desde la Cámara lo que hacemos somos gestores e impulsadores del diálogo. Es por eso que mi eslogan fue unir para servir. Y estamos trabajando en ese sentido. Y hablando de eso, usted está participando como mediador en una mesa de trabajo para destrabar el proyecto Majes Iguas, del cual se habla tanto y que es tan importante. Digamos, ¿quiénes son los responsables? Pero no para buscar responsables, ¿cómo podemos desentrampar esto? Mira, si hablamos de responsables no quisiera detenerme y menos ser quien señale qué sucedió. Son 14 años que se firmó el contrato. Así es. El equipo ha perdido 14 años. 14 años perdidos. Lamentablemente perdimos. Hoy día hay posiciones que yo lamento. Y lo he señalado que el ejecutivo del gobierno regional camina por una vereda y el legislativo que viene a ser su consejo regional por la otra. Los hemos llevado a la Cámara de Comercio con la Sociedad Agrícola de Arequipa, con la Junta de Usuarios. Hemos invitado a todo el consejo regional, fueron cinco, incluyendo a su presidente. Los demás tendrían razones de no asistir. Ha estado el equipo de Autodema. Ha estado la vicegobernadora. Ha estado el alcalde provincial de Cayomi distrital. Esa noche hemos recogido todas las inquietudes y preocupaciones. Y estuvo el viceministro de Agricultura acompañándonos ese día. Como hay una propuesta de convenio y que ha sido cuestionada por algunos miembros del consejo regional y otros han dado aportes, porque no solamente hay que cuestionar, sino que hay que decir como aporto que viene para acá adelante. El viceministro dio la orden, porque tenía esta directiva del ministro, de que todo lo que se había trabajado y recogido esa noche se iba a considerar en el nuevo convenio. Esto está trabajándolo el gobierno regional con el ministerio de Agricultura. Se lo deben alcanzar al consejo regional porque estaba programado este 9 de julio una reunión para abordar ese tema y aprobarlo. Es muy probable que de repente no se reúnan, pero este mes de julio tienen que tomar una decisión al respecto. Yo decía, acá es de tu programa. Lo único que les digo a los miembros del consejo regional, piensen por su adequipa. Yo lo que he observado son pasiones y lamentablemente la parte técnica ya ha dejado a un lado y hemos entrado al tema político. Y yo también de acá le digo al gobernador, señor gobernador, yo creo que la tarea se ha realizado. Si hay temas que todavía quedan pendientes, recojámoslos, pongámoslos en ese convenio, pero Arequipa necesita que el proyecto continúe. Y ese es el tema de la titularidad, no de los activos, sino la titularidad del contrato de concesión, el que pasaría al Ejecutivo para trabajarse. Oscar, hay un gran problema en el Majes 1, que casi lo conocemos. Han colapsado túneles y canales. Un sismo como el que pasó en Carabelí, de ese nivel, simplemente las 20 mil hectáreas que hoy existen no tienen agua. Colapsaríamos. Y eso significa un abordaje de 1.800 millones de soles que no lo tiene el presupuesto del gobierno regional. Así es. Pero esta es una decisión del Ejecutivo y del gobierno regional empezar a trabajar. Hay una de las cosas de las propuestas que hemos señalado, y se ha llevado el viceministro, es que se declare en emergencia Majes Iguas 1. Totalmente, para empezar. Para empezar de una vez. Y el Majes Iguas 2 puede trabajarse también en paralelo. Así es. Está para hacerse. No seamos egoístas y no solamente nos opongamos por oponernos. Majes Iguas va a dar trabajo, desarrollo, 38 mil 500 hectáreas que se van a incorporar a las 20 mil. Y no solamente es para la exportación. Es necesariamente para alimentar gran parte de la macroregión sur y el resto del país. Ahí no tenemos el ejemplo de Cheymochic. En buena hora que se ha llegado a eso. Puede ser de gobierno a gobierno. Podemos buscar cualquier alternativa, pero no podemos seguir deteniendo el megaproyecto, el más importante que existe en la macroregión sur. La presidenta, en su discurso el 28 de julio del año pasado, se comprometió que este proyecto se encaminaba. Yo espero que se cumpla. Es un sinsentido. Es un sinsentido lo que está pasando desde hace 14 años con Majes, perjudicando no solamente a Arequipa, sino al país entero. Y ojalá efectivamente se declare en emergencia. Creo que es una buena propuesta en este momento. Usted es un animal político, obviamente. Y vemos en estos días, en las últimas semanas, un congreso que es realmente, que dijo, no Castillo, no vas a cambiar la constitución. Y ya cambió como 100 artículos de la constitución. O sea, está ejerciendo como asamblea constituyente de facto, pero con un pequeño detalle. Solo tiene 7% de aprobación. Es increíble. Pero bueno, ahora, no vamos a detenernos a discutir las cosas que he hecho bien o mal. Pero, por ejemplo, lo que acaba de hacer esta semana. Es decir, crear un manto de impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Desoyendo a los convenios internacionales que el Perú tiene que respetar, porque eso le da legalidad, ¿no es cierto? Y estabilidad jurídica. Y proteger ahora a los que roban, porque dicen, oye, te aviso que te voy a intervinir en tu casa. ¿Qué te parece? Ay, ya mostro. Mañana puede ser. O sea, ¿qué opina usted de eso? Se están disparando a los pies. Creo que es necesario que este 28 de julio la presidenta tome decisiones. No sé si de cambio de su gabinete ella toma la decisión que la considere. Pero el país ya no puede seguir como está. Lamentablemente, tenemos un legislativo que creo que más se dedican a la farándula. Te lo digo con todo el respeto. Hay algunos contados con los dedos y no pasan, mi estimado Oscar. Pero en su conjunto, lamentablemente, el Ejecutivo y el Legislativo están jalados. Es como también en Arequipa. Se hizo un trabajo con la Universidad de San Pablo y todos están jalados. Todos hemos sido jalados. Y ¿sabes qué más? Los medios de comunicación. Y en ese levantamiento de información que han hecho los muchachos de la Universidad Católica, San Pablo, el alcalde de Islay tiene la menor aprobación. No te voy a decir el puntaje que sacó porque es el recontrajalado. Mi respeto es por el señor alcalde, pero estoy diciéndole lo que la población lo ha recogido. Mi región tiene gran oportunidad. La energía solar, mi estimado Oscar. Estamos impulsando que TGP pone el ducto Marcona-Arequipa para que lleve el gas natural. Claro. La naturaleza nos ha dado la oportunidad de trabajar. Hay un proyecto que estamos promocionando el gobierno regional y los privados también, lo sé, para el hidrógeno verde. Y para que las pampas de la joya, 4 mil hectáreas, comiencen a trabajar las plantas fotovoltaicas y generar el amoniaco, y para que después el nitrato de amoni, y se pueda exportar todo este tipo de energía. Y por otro lado, en la parte hidro. Entonces, desde las cuatro cuencas que tiene Arequipa, solamente abordamos el 4% Oscar. Sí. Y ahí nos está haciendo el abordaje adecuado. Pero tenemos a Zafranal. Zafranal está caminando. Sí, sí, claro, claro. Pampas del Pongo también debe caminar. Y creo que sumándose a San Gabriel y... Y Dios quiera a Tía María. Tía María que tiene que salir, debe salir. Y no es un tema de que estamos exigiendo. Exacto, exacto. Es un tema que hoy decanta por sí solo. Invocamos, por supuesto, a los pobladores de la provincia de Islayas y a sus autoridades a que hagan un acto de constrición y se den cuenta que las cosas tienen que cambiar por el futuro de nuestra patria. Bueno, señor Cáceres, yo le agradezco mucho que haya venido. Hemos volado en el tiempo, pero solo muy rápido para que usted pueda decirnos la importancia en 30 segundos de que CADE 2024 se realice en Arequipa. Después de 12 años y un trabajo arduo y coordinado con IPAE, hemos logrado que la sede de CADE este año sea 25, 26 y 27 de junio en Arequipa. Te invito, invito a todos los empresarios, invito a los emprendedores a que nos acompañen en un evento que nos debe dar muchas luces dentro del debate y por lo menos sacar conclusiones para mirar un 20, 25... El CADE 2024, ¿cuándo es exactamente? 25, 26 y 27 de noviembre en el centro de estudios de Texup. Y el 10 de septiembre ustedes van a ser anfitriones en Arequipa de los ministros de Minería de APEC. Eso es impresionante también. Este año Arequipa va a ser la estrella. Bueno, y vamos a tener el High Festival en noviembre, que es el décimo año del High Festival, que es un evento cultural muy grande en Arequipa. El Congreso Anual de la Región Arequipa también es en octubre. Y esperemos que el próximo año tengamos el Congreso de la Real Academia de la Lengua, donde estará el Rey de España invitado, que lamentablemente se frustró el año pasado por los problemas sociales. Bueno, don Julio, gracias por haber venido a Lima, gracias por haber venido a los estudios de Tierra Adentro. Por favor, este es su casa. Cuando hay algo que difundir, nosotros somos el medio de comunicación para eso, somos el lugar propicio y estamos muy interesados en darle voz a las provincias que se merecen tener un mayor protagonismo en la escena nacional. Te agradezco, porque estás descentralizando la información y tenemos la oportunidad desde provincias de hablar claro y fuerte por nuestro país. Y tiene mucho que decir. Muchas gracias a usted. Julio Cáceres Arce, amigos, es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y habló claro y fuerte hoy en Tierra Adentro. Le agradezco por eso.